Bienvenidos a RSTV. El día de hoy vamos a conversar con Paola Ramírez, ella es jefe de responsabilidad social de la empresa Jao, que desarrolla desde hace nueve años proyectos y programas de proyección social orientados a beneficiar a sus principales stakeholders en su zona de influencia. Bienvenida Paola, gracias por acompañarnos en RSTV. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cuéntame, ¿cuál es el core business de tu empresa y cuáles son los proyectos que desarrolla? Bueno, primero yo pertenezco a la empresa Jao. Jao es una empresa ya con 67 años de experiencia en el rubro metalmecánico y de ingeniería, ¿no? Un rubro bastante especializado y que básicamente hace obras de infraestructura para las principales obras de desarrollo en el país, ¿no? Trabajamos bastante con mineras, petroleras, con todo este tipo de empresas como clientes. ¿Cómo ha mejorado la reputación corporativa de tu empresa con el desarrollo de estos programas? ¿A cuántas personas benefician? ¿Quiénes son sus principales stakeholders? Bueno, son varias preguntas ahí, pero todas muy interesantes. Nuestros principales stakeholders en principio son los básicos, ¿no? Los proveedores, los clientes, nuestros propios colaboradores, con todos ellos tenemos líneas de acción sostenibles para justamente garantizar la sostenibilidad de estas relaciones. Y también está nuestra comunidad que justamente se viene trabajando con ellos a partir de, bueno, hace nueve años exactamente. Iniciamos en el Callao, ¿no? Y justamente lo que me preguntabas de la justificación un poco cómo arranca todo este tema del compromiso con la comunidad es porque debido a los diferentes conflictos que hoy por hoy pasa el Callao y la población también que está inmersa en la problemática de la violencia. Entonces, con todo este contexto, nuestro presidente directorio actualmente, en ese momento gerente general, decide iniciar este programa Casa How, que hoy por hoy ya aglutina aproximadamente a 4.000 beneficiarios de manera anual, ¿no? Tú dices que había un contexto peligroso en el Callao cuando iniciaron las operaciones. Esos indicadores, ¿cómo se han transformado desde que iniciaron hasta cómo han mejorado, cómo han cambiado? ¿Cuál ha sido la respuesta de sus comunidades, ¿no? Básicamente. Sí, definitivamente este trabajo es un trabajo de bastante largo aliento, pero durante estos años se han visto bastantes logros. En principio nosotros estuvimos en el área del Callao y hace ya tres años estamos interviniendo en Lurín, que es donde hoy por hoy tenemos nuestra sede principal, ¿no? Pero en el Callao hemos tenido logros, por ejemplo, con adultas, con mujeres adultas, aproximadamente unas 40 personas han adquirido y han sido proveedores nuestros, ¿no? Nos hemos formalizado y han sido proveedores nuestros para diferentes actividades que hemos tenido en la empresa. Ah, o sea, ustedes los empoderan y utilizan sus recursos, se quedan en la misma zona, entonces. Claro, esa era un poco la idea del trabajo con adultos que hemos tenido, ¿no? A lo largo de estos años que hemos tenido el programa de Fundadas para el Futuro, que justamente ganó el Premio por la Paz. Esos son uno de los logros, por ejemplo, que se han obtenido de este proyecto. Otro de ellos, por ejemplo, es los niños de estimulación temprana, que se trabaja en un programa conjuntamente con las postas médicas del lugar. Ha tenido un avance importante en el desarrollo de su psicomotricidad y lenguaje, ¿no? Y esto verificado con pruebas psicológicas, pruebas médicas que han sido compartidas y entregadas a la propia posta médica para que ellos justamente hagan sostenibles los diferentes proyectos que parten de una iniciativa y de repente un primer apoyo fuerte dejado, ¿no? Claro. Y este programa, Fundadas para el Futuro, ha ganado precisamente lo que me comentabas, ¿no? El Premio por la Paz. El programa en verdad ya había sido bastante conocido, había sido bastante popularizado, se podría decir. Es justamente la cuarta promoción. Nosotros, antes de esta cuarta promoción, había ya algunos talleres, como creo que muchas empresas lo tienen, de brindar oportunidades de productividad, de mejorar la productividad de mujeres, ¿no? Adultas. Pero era un taller que, bueno, se llevaba de esa manera. Pero a partir de esta primera promoción que fue hace cuatro años, nosotros incluimos el tema de la erradicación de la violencia contra la mujer, ¿no? Y es por eso que nosotros empezamos a trabajar en una cultura de paz que pueda instaurarse en todas estas familias a partir de la transformación de la mujer, ¿no? Entonces, bajo esta lógica, digamos que el proyecto ha tenido tanto la parte del emprendimiento, que es, como te decía, desemboca muchas veces en que ellas, bueno, sean proveedoras, ¿no? Trabajen, tengan sus propios ingresos. Y por otro lado, en que hay una serie de actividades, tanto en su comunidad, en su familia, e incluso en la empresa también, donde mantienen diálogo con los colaboradores, justamente promoviendo el tema de la novia violencia contra la mujer, han sido capacitadas por el Centro de Emergencia Mujer, y al finalizar el proyecto, ellas son líderes de sus localidades, ¿no? Sabiendo cómo realizar intervenciones, justamente promoviendo ese tipo de cosas, que se ve tanto en la realidad de Callao como en la realidad de Lurín, son los dos escenarios en los que hemos podido desarrollar este proyecto. ¿Y han tenido algún problema con la comunidad? ¿La comunidad ha sido abierta en todo momento? Bueno, nosotros hemos hecho, justamente hicimos una sistematización, auditorías de las experiencias de Casa Jao, porque ya venimos bastantes años, y siempre es bueno detenerse un momento a ver las lecciones aprendidas. Por supuesto. Y lo que hemos visto un poco es que hemos tenido una estrategia quizá diferente a la que suelen haber en las diferentes empresas, ¿no? Que a veces vas de frente con la autoridad máxima y empiezas ahí con un convenio y etcétera. Nosotros, si bien sí llegamos, hemos empezado haciendo trabajo muy de base, ¿no? Especialmente en la zona de Callao. Primero con las organizaciones sociales de base, conociéndolo, dialogando, y una vez que ya se tienen algunas iniciativas, recién era un poco más visible, ¿no? Es importante tal vez conocer primero lo que piensan, ¿no? Las necesidades de la comunidad de empezar con ellos y a partir de entonces desarrollar los proyectos para que sean, para que encajen perfecto con ellos, ¿no? Y a veces las empresas desarrollan proyectos que no están alineados con la realidad de la zona. Exacto. Y eso adicionar a que tienes el conocimiento de cada una de las personas de la comunidad o los líderes intermedios que existen ahí. Entonces, a la hora que esto ya es más grande, más sólido como lo que tenemos ahora, ya a nadie le sorprende. Al contrario, ya están todos comprometidos, ¿no? No es que de frente a veces uno va a trabajar con el alcalde, ¿no? Y luego es como más impositivo el asunto, sino que nace un poco desde abajo y va más bien subiendo de nivel. Claro, y lo importante es que ustedes tienen el apoyo y la colaboración de todas las autoridades. Sí. No, sí, definitivamente. Claro. Y los programas de proyección social que desarrollan se sostienen en el tiempo, la idea es esa, ¿no? Ana, tienen diversidad de estados, ¿no? Como creo en la mayoría de proyectos sociales que vienen trabajando también en otras empresas. Hay algunos que son realizados de manera coordinada con las instituciones, en este caso instituciones educativas y de salud, como el que te comentaba, de postas médicas. Eso de ahí, la idea es que justamente tienen un nivel, se van analizando año a año para que al final la propia institución se quede con el programa, ¿no? Y las capacitaciones, las intervenciones van siendo menores y también con otro giro a medida que van pasando los años. Esto en el caso de escuelas y de postas médicas. Y en el caso de nuestro centro comunitario de la Casa Jao, ahí más bien lo que nos gusta y lo que justamente ha sido la bandera de este espacio es hacer alianzas con instituciones locales y también con el sector de la sociedad civil, ¿no? Genial. Y la idea es que, bueno, las personas a las que ustedes llegan sus principales públicos de interés se conviertan en agentes de cambio también, ¿no? Sí, en agentes de cambio. Porque la idea es que repliquen y que esto se mantenga, ¿no? Que llegue, de repente que tus programas se pueden replicar en otras empresas, ¿no? O en otras zonas. Sí. Por ejemplo, tuvimos un muy buen ejemplo en este caso de puntadas para el futuro, donde una de las líderes, ¿no? Terminó siendo contratada por el propio ministerio y trabajando para toda la región de Callao haciendo activaciones y haciendo también intervenciones con su propia comunidad en el tema de, como promotora de este, de, de este tema, ¿no? De contra de la violencia contra la mujer, que es tan importante. La Casa Jao es el paraguas. Tienes varios proyectos que desarrollas dentro de la Casa Jao. ¿En 2017 tienes otros proyectos? ¿Vas a incluir otras acciones? Bueno, adicionalmente en la Casa Jao nosotros tenemos, como te decía, una serie de líneas de acción con stakeholders. Incluso últimamente estamos, o sea, interviniendo en las universidades también porque creemos que es necesario reforzar los aspectos de sostenibilidad en carreras de ingeniería, que es justamente nuestro core business, ¿no? Y este, y vemos que hay algunas falencias y lo que queremos es compartir nuestra experiencia, ¿no? De que la ingeniería y lo social no es que estén distanciados. Al contrario, están más unidos, pero son vinculantes, ¿verdad? Son bastante vinculados y que de repente actualmente no se está visualizando mucho. Entonces lo llevamos como casos de, casos para analizar, para reflexionarlos por los estudiantes de las universidades y así también va a haber un cambio de repente generacional al futuro en estos temas. Es una idea. Paula, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido muy interesante el tema. Espero que nos puedas acompañar en futuras entrevistas, poder conversar sobre tu práctica sostenible. Muchas gracias, Esther. Un gusto estar aquí. Gracias. Eso ha sido todo por el programa de hoy. Los esperamos en la próxima edición de RCTV.